Hola, muy buenos días. Le llamo de la casa de concesionarios de la firma... Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Es referente a un vehículo que ha adquirido de nuestra casa, de aquí en Cuenca. Vale, le quisiéramos hacerle algunas preguntas referentes, digamos, a cómo ha sido, digamos, recibido el vehículo para usted, si tiene algún tipo de... No, no tengo ningún problema. Una pregunta que le quiero hacer, referente, digamos, a la primera vez que cogió usted el coche, ¿te parece que ya usted con el coche o no? Es que no me entiendo bien. A ver, voy a repetir la pregunta. No, no se preocupe. Me refiero que usted cuando compró el coche, no sé qué modelo tenía usted anterior, porque desconozco cuáles son los modelos anteriores que tenía. No, no tenía ningún Sea León. No tenía usted ningún Sea León, ¿no? No. Entonces, cuando usted se monta en el coche, digamos, la adaptación, digamos, como manejo, ¿cómo lo ve? Pues, no sé, era algo como coche nuevo. Entonces, por supuesto, con lo que es en sí, ¿no? Sí. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? Sí, por ejemplo, si usted dice, por ejemplo, que el vehículo ha tenido, digamos, este tipo de movimientos en estos dos últimos meses, ¿verdad que ya cuando usted está, digamos, en el coche o normalmente en el sordomés estaba ya, digamos, con una creación independiente justificada con el rodamiento? No, ya estaba, yo siempre hacía esos proyectos normalmente. Sí, pero aquí, por supuesto, con lo que es, como me ha dicho antes, en base 6, ¿no? Sí. Sí, ¿y por qué base 6? ¿En qué sentido? ¿Por qué? No sé, pues porque es así. ¿En base 6 a qué te refieres? Claro, es lo que le iba a decir. El coche tiene una base 6, que es la base 6 europea, donde los rodamientos, digamos, él tiene una captación de memoria, el vehículo, de saber si va por lugares, digamos, un poquito rocosos o si va, digamos, por pedanías o va por autopistas, que es Alquitrán. Esa memoria muscular que lleva, digamos, el vehículo. Sí, de las suspensiones y demás. De las suspensiones, correcto, quedan almacenadas en un disco duro que están creados con una dependencia, digamos, generalizada por parte, digamos, de ciertos sistemas que puedan estar operativos en KSB, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se está creando, digamos, también un, digamos, estudio en general a nivel de lo que es la casa para que podamos rendir, digamos, una creación más base de la situación de tal, ¿me entiende? Entonces, la pregunta exacta, digamos, para ustedes que son clientes de este coche, ¿pero de aquí ya con el coche o no? Sí. Sí, ¿y por qué? Porque mi trayecto por donde paso, pues es lo que te digo. No, pero no le estoy preguntando por el trayecto, es que está usted encabezonado con el trayecto. No, no lo llevo a entender, no sé. Vamos a ver, si usted el coche dice que hace el uso de autovía, después de aquí ya con autovías o normalmente está con una creación independiente que puede estar justificada, digamos, con una base 6. Sí. ¿Y en qué sentido? Yo no sé, no lo llevo a entender. Pero me refiero, es decir, la pregunta es muy sencilla porque el coche, digamos, la memoria la tiene almacenada en el check control que lleva. Sí, lo tiene almacenado. Eso, pero le digo que si da aquí tú con la amortiguación, ¿sí o no? Sí. ¿Sí qué? Sí que la verdad es... No lo entiendo, vamos a ver, es que para mí eso... No, pero digo que si viene aquí ya usted ya con el coche, cuando lo compró. Que si vengo ya... Que si viene aquí ya cuando ya usted lo compró o anteriormente ya estaba gestionada, digamos, la amortiguación. Ah, eso no lo sé. Claro, por eso, es que esa era la pregunta, claro. Eso no lo sé. Depende de lo que me conteste usted, es lo que nosotros ponemos en la ficha, por eso le estaba preguntando. ¿Que si da aquí tú? No, yo no lo sé. Le voy a pasar un momentito de Tamanas, un momentito con el jefe de ventas. Vale, gracias. Le paso un momentito. Bueno, que sí, Congo, una bromita fresquita, muy rica, Dishiro. Se cago en su... Venga, feliz año. Gracias. Diego, ¿cómo estamos, hombre? Que si ya aquí tú. Que si ya aquí tú, claro que sí, un de aquí tú ahí fresquito, muy rico. Que te está gastando tu amiguete que dice que está enhorabuena con el coche. Ya era cuando lo pilla el Jackie tú este. Venga, Diego, un abrazo a los dos. Adiós. Chao, 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 chao. Cuidado con el Jackie tú fresquito, rico.